¡Oh, no! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Preocupado por el virus? ¿Te preocupa el bienestar de tu perro? Pues no os preocupéis, animafans, porque hoy os traigo cinto cosas para proteger a tu perro del virus. ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... Animadox. ¡Cinto! ¡No tener contacto con otros perros o personas! Si vais por la calle y os encontráis a otro perro, es mejor cambiar de acera para evitar el contacto. Es la manera más segura de evitar el virus en la calle. ¡Cuatro! ¡Lávate las manos antes de tocar a tu perro! ¡Oh, cuántos no los tengo! ¡Ay, mi perrita guapa! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, papi! ¡Tienes que lavarte bien las manos y muy a menudo! ¡Si no, no te dejo que me toques, eh! ¡Vale, vale! ¡Así, así! ¡Muy bien, papi! ¡Bien limpias! ¡En las cosas de tu perro! ¡Bien limpias! ¡Mira lo que tengo, Dasha! ¡Vamos a buscar! ¡Bien limpias! ¡Bien limpias! ¡Bien limpias! ¡No tocó esta pelota sucia, ni con un palo! ¡Uy, sí que está sucia, sí! ¡Espera un momento! ¡Unos momentos después... ¡Ya está! ¡Como nueva! ¡Puedes jugar! 1. Juega y comparte tiempo con tu perro ¡Tu perro puede ponerse triste al no salir mucho a la calle y no poder jugar! Por eso es súper importante que juguéis con él Y encima vosotros también lo pasáis genial con vuestro mejor amigo Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si me dejáis muchos likes en este vídeo, la semana que viene puede que os traiga los 5 juegos para divertirte en casa con tu perro. Así que ya sabéis, ¡like, like, like! ¿Tu perro está aburrido de tanto estar en casa y no poder jugar en la calle? Sí, sí, está súper aburrido. Los días pasan y pasan y parecen todos iguales. ¡Ya te digo! Pues se acabó. Hoy os enseñaré 5 juegos para divertirte con tu perro en la cuarentena. ¡Sí, toma! ¡Yahú! ¡Diversión! ¡Diversión! ¡Sí! Hola chicos, soy Dasha y esto es Amadox. 5, juega al escondite con tu perro. Y es que aparte de ser súper divertido, a tu perro le vendrá genial para practicar su olfato, su vista e incluso su inteligencia. ¡Encontrarte para él será todo un reto! ¡Sí! ¡Este será un buen escondite! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Allá voy, papi! ¡No! ¡Aquí no está! ¡Para aquí tampoco! ¡Mírala, mírala! ¡No sabe que estoy aquí! ¡Mmm! ¡Estará en la cocina! ¡Aquí estás, papi! ¡Muy bien, Dasha! ¡Quieres una torpeona! ¡Cuatro! ¡Creá un refugio especial! ¡Uy! ¡Y ese cárcel de prohibido pasar! ¡Api! ¿Qué estás haciendo que no me dejas entrar? ¡Nada, nada! ¡Es una sorpresa! ¡Tú dame un momentito que nada te lo enseño! ¡Api, dame genial! ¡Ya puedes entrar, Dasha! ¡Wow! ¡Qué pasada, papi! ¡Es un refugio súper chulo! ¡Mira, mira! ¡Tiene de todo! ¡Ay, qué a gustito! ¡Gracias, papi! ¡Ves! ¡Juégalos con los virus! Si quieres luchar contra el virus y divertirte a la vez, este juego te encantará. ¡Atentos! Necesitaréis seis botellas de agua vacías, una pelota, unos polios, colores y pegamento. Primero, dibujaremos y colorearemos seis virus. ¡Los podéis hacer así de divertidos! Luego, los pegaremos a las botellas quedando así de divertidas. ¡Wow! ¡Y con esto! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Los tiré todo! ¡Dos! ¡Enseñale trucos a tu perro! Y es que aparte de estimular su inteligencia y comportamiento, al enseñarle trucos tan chulos como que te dé la pata o se siente, también aumentarás el vínculo que tienes con tu mascota. Si queréis que vuestro perro aprenda todos los trucos que sé, ¡id corriendo a la página de Facebook de Animadox! Allí acabamos de subir el vídeo donde te explico cómo hacerlo. ¡No te olvides de seguirme en Facebook y darle a Me Gusta! ¡Uno! ¡Crea un circuito Agility en casa! ¿No sabéis qué es un circuito Agility? Pues es un recorrido donde tu perro experimentará diferentes pruebas que le ayudarán a mejorar su agilidad, obediencia y, sobre todo, se cansarán. Cosa que al no poder correr al aire libre, nos viene súper bien. ¡Este es el circuito que mi papi y yo hemos montado! ¡A que es súper chulo! En este recorrido, tengo que pasar por el aro, luego hacer el zigzag por las botellas y superar el obstáculo de la rampa. Luego pasaré por el túnel de mantas y acabaré con un súper salto. ¡Muy bien, Gusta! ¡Eres la mejor! ¿Qué os parece mi circuito? ¿A vosotros os ocurre alguna prueba diferente para hacerla a vuestro perro? ¡Dejadme todos vuestros comentarios en esta foto de Instagram que acabo de subir! ¡Me encantará ver vuestros comentarios! Y de paso, si me seguís, ¡vos os comeré a besitos! ¡Like para más vídeos como estos! ¡Ah! Y recordad, ¡AnimaDocs y Anima! ¡Woo!